por eso ah, no, no se lo van a hacer a ver mmm tantís, tantís, tantís mmm le doy a nuestro mmm mmm ay mi Dios le doy a nuestro con la pibia si, si, si voy a tener que cocinarla ah mira, no ah 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 ya que iba a pasar un huevito aqui tambien vamos a usarlo a ver si se vende si se vende si ya necesitan un pico de 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 a ver ¡Ahhh! ¡No, no, te voy a no ser! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay! ¿Qué cosa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!